Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. En esta ocasión quiero explicarte un poco acerca de lo que son las terapias de sustitución renal, la diálisis, hemodiálisis y trasplante renal, y en qué consiste cada una de ellas y cuáles son las diferencias. Esta es una de las preguntas que como médico nefrólogo recibimos muy frecuentes en la consulta y que son precisamente el definir qué terapia es mejor para cada persona, qué es la diálisis, qué es la hemodiálisis, cuál de ellas es mejor. Entonces tenemos que las dos son buenas opciones de tratamiento, pero básicamente va a definir, va a depender de las condiciones de cada paciente, de las condiciones clínicas, del apoyo familiar que tenga, y bueno, obviamente de los recursos económicos, como para poder decidir en forma integral, quiere decir, entre el médico y el paciente, cuál es la mejor terapia de sustitución renal para cada persona. En primer lugar, pues tenemos que este tipo de terapias, como su nombre lo dice, pues suplen la función que ya no realizan los riñones. De manera que estas terapias, pues deben irrealizarse o están indicadas en una insuficiencia renal avanzada, quiere decir, cuando los riñones trabajan menos del 15%. Las funciones normales que realizan los riñones, pues es la formación de orina, a través de la cual van a eliminar productos de desecho, como es la órea y la creatinina. Ayudan a eliminar el exceso de líquido, permitiendo entonces que exista un equilibrio en la cantidad de líquidos en el cuerpo y que por lo tanto no se presente edema. Regulan también alguna concentración de electrolitos en sangre, donde tenemos el potasio, el calcio y el fósforo. Contribuyen también a la formación de eritropoyetina, con lo cual se forma la sangre, controlan lo que es la presión arterial y, bueno, entre otras funciones. De manera que una persona que se encuentra en insuficiencia renal estadio 5 o avanzada, pues tenemos que no puede realizar entonces estas funciones en forma normal. De manera que es una persona que vamos a encontrar con niveles muy altos de urea, de creatinina, de potasio, de fósforo, con anemia y que, bueno, clínicamente podemos verla manifestado como cansancio, debilidad, náusea, vómito, falta de aire, retención de líquidos en forma importante y elevación de la presión arterial. De manera que en estas situaciones, pues debemos de someter al paciente a una de estas terapias, ya sea diálisis, hemodiálisis o trasplante renal, precisamente para suplir las funciones que no realizan sus riñones y que de esta manera la persona pueda, en primer lugar, desaparecer sus síntomas, con lo que va a mejorar su calidad de vida. Y en segundo lugar, pues lógicamente, que va a mejorar lo que es la expectativa de vida, la sobrevida. Lamentablemente, una persona que llega a esta condición, a esta etapa de falla renal, se hace necesaria la realización de una de estas terapias, ya que de no hacerlo, pues pone en riesgo su vida y puede llegar incluso a fallecer. Ahora, ¿en qué consiste la diálisis? La diálisis es una cirugía en la cual vamos a realizarla a nivel del abdomen del paciente y colocamos un catéter. Este catéter, tenemos que va insertado entonces en lo que es la cavidad abdominal y a través del peritoneo, es que va a realizar su función. El peritoneo es una capa que cubre, pues, todos los órganos internos y que entonces es a través del cual se va a llevar el intercambio de sustancias, quiere decir, la disminución de urea, pequeñas cantidades de creatinina, la disminución del potasio y que va a permitir también la salida del exceso de líquido de nuestro paciente. Por ello es que se llama entonces diálisis peritoneal. La hemodiálisis, tenemos que en este caso, pues, requerimos de un acceso vascular para conectar al paciente a la máquina de hemodiálisis y que entonces pueda llevar a cabo un tratamiento. En el caso de la hemodiálisis, entonces, requerimos de una vena de grueso calibre para poder colocar nuestro catéter y que entonces podamos realizar el tratamiento. ¿Por qué debe ser una buena, una vena de grueso calibre? Bueno, pues, porque la máquina de hemodiálisis, pues, va a estar sacando sangre de nuestro paciente, la va a estar procesando y va a estar reingresando, entonces, al cuerpo del paciente. Pero, pues, tenemos que esto debe ser a grandes flujos. Tenemos un flujo de al menos 250 mililitros por minuto para que nuestra hemodiálisis sea efectiva. Es por ello que entonces requerimos una vena que sea grande y de manera que entonces el catéter podrá ser colocado en la vena yugular, en la vena subclavia o bien en la vena femoral, hablando de lo que son accesos temporales. ¿Cuáles son las diferencias? Ya que dijimos que las dos, pues, van a servir para lo mismo, para bajar el nivel de tóxicos en el cuerpo. Quiere decir disminuir la urea, disminuir el nivel de potasio, corregir la acidosis metabólica en el paciente, llevar a un valor normal el nivel de calcio, controlar mejor o ayudarnos a regular mejor lo que es el nivel de presión arterial y quitar el exceso de líquidos de nuestro paciente. Tenemos entonces que las dos terapias, pues, son muy efectivas para mejorar entonces los síntomas de nuestro paciente. Sin embargo, habrá algunas ventajas y desventajas de una terapia sobre la otra. En el caso de la diálisis peritoneal, pues, tenemos que este es un tratamiento que ya que hablamos que el catéter va incrustado en lo que es la cavidad abdominal y que es estéril, pues, tiene que ser una terapia que debemos de realizar con mucha limpieza, con mucho cuidado, precisamente para prevenir infecciones en nuestro paciente. Si no realizamos la técnica ni los cuidados de limpieza como deben de ser realizados, pues, tendemos que va a aparecer o va a desarrollarse entonces una infección a nivel del peritoneo y que recibe el nombre de peritonitis. Entonces, los cuidados desde lo que es la colocación del catéter, pues, tenemos que debe cubrir tanto lo que es la nariz como la boca y que debe realizarse al momento de la conexión y desconexión de nuestra bolsa de diálisis. Cada vez que el catéter quede expuesto, pues, entonces debemos de usar nuestro cubrebocas. En segundo lugar, lo que es la técnica de lavado de manos, pues, debe de ser la adecuada. No debemos de realizarlo todo en forma muy carrereada o no omitir este paso porque tenemos prisa, porque entonces seguramente que vamos a provocar la aparición de una infección de una peritonitis. En tercer lugar, pues, usar los antisépticos que se requieren durante la conexión del catéter. Generalmente utilizamos ECEPT o hipoclorito de sodio en spray al momento de realizar la conexión. La técnica de conexión y de conexión de cada bolsa, pues, debe ser acorde a como te hayan enseñado en tu institución, en tu unidad de diálisis. Es por esto que siempre pedimos que si el paciente es independiente y puede realizarse la diálisis por sí mismo, pues, es lo ideal. Si resulta que depende de otra persona, pues, entonces tenemos que capacitarla y hasta que esté lista, hasta que haya entendido bien cómo es la técnica nuevamente, desde el uso de cubrebocas, lavado de manos, conexión, desconexión, uso de antisépticos, incluso de pesar la bolsa para saber exactamente cuánto líquido es el que está sacando de tu paciente, bueno, hasta entonces podemos decir que la persona puede iniciar a dializarse en casa. Y es por eso que somos tan estrictos de que solamente una persona deba ser la que realiza la diálisis. ¿Por qué? Porque luego se da el caso de que esta persona capacita a otros familiares, capacita a otras personas y resulta que como teléfono descompuesto, pues, se va pasando la técnica de diferentes maneras. Se empiezan a omitir algunos pasos, se empiezan a hacer cosas diferentes y entonces es cuando tenemos la aparición de una peritonitis. Entonces, estos son los cuidados, digamos, más importantes al momento de realizar lo que es la diálisis. Segundo lugar, depende de las condiciones, nuevamente, de cada persona, pero pudiera ser que indiquemos la realización de diálisis de tres a cuatro recambios al día y que pueden tener una estancia en cavidad. Quiere decir que el líquido debe durar dentro del abdomen de cuatro a seis horas. Esto que implica, pues, de que habrá algunas personas que trabajan o en el caso de niños jóvenes que están estudiando y que quizá el hecho de estar cambiando la bolsa cada cuatro horas, pues, puede influir entonces en tu trabajo o bien en la escuela. Para estos casos, una opción o una modalidad de diálisis es la diálisis peritoneal automatizada, que es la que realizamos con ayuda de una máquina y que consiste en dializarse durante la noche. El paciente se conecta a la máquina, la prende y, bueno, la máquina previamente, por personal especializado, pues, ya está programada, de manera que mientras el paciente duerme, la máquina realiza los recambios de diálisis del paciente, dando la libertad, entonces, de que durante el curso del día, pues, el paciente pueda realizar una vida normal y conectarse únicamente durante la noche. Tercera diferencia importante. En diálisis peritoneal, no nada más se pierde líquido y toxinas. Tenemos que también se pierde una cantidad importante de proteínas. De manera que la persona que está en diálisis, pues, debe llevar una muy buena alimentación. Realmente lo que se recomienda es que coma prácticamente el doble de lo que comía antes de estar en diálisis. Esto es precisamente con la finalidad de prevenir y de evitar la aparición de desnutrición. Un paciente, entonces, que ya se encuentre con un estado de desnutrición grave antes de iniciar la terapia, pues, quizá no sea una muy buena idea colocar un catéter de diálisis, ya que, entonces, tenemos que pudiera, entonces, desnutrirse aún más y verse, entonces, afectada a la calidad de vida. Quiere decir que, en vez de ayudar a nuestro paciente, pues, lo vamos a perjudicar. Entonces, esto, digamos, que sería de las cosas más importantes a tener en cuenta en un paciente en diálisis. Sígueme en el siguiente video para explicarte algunas diferencias más entre lo que es la diálisis y la hemodiálisis. ¡Gracias! ¡Gracias!